¡Alfa Maestro! Te brilla más el sol y yo soy de Venezuela, tierra del libertador, aquel héroe del ayer, tal vez también héroe de hoy. Como voy a creer que Bolívar murió, no se puede pensar, ni siquiera olvidar, recuerdo las costumbres de mi tierra, cantarlo y del himno nacional. Como voy a creer que Bolívar murió, no se puede pensar, ni siquiera olvidar, recuerdo las costumbres de mi tierra, cantar y oír nuestro himno nacional. Ando con mis pies abiertos, con el arma descubierta, si esto no era mi pueblo, ya mi patria Venezuela. Cuna de mi nacimiento, tierra de mucha grandeza, de héroes y de guerreros, de luchas y de pruebas. Quiero que todos recuerden lo que Bolívar dijera, debemos estar unidos, en la unión está la fuerza, nos dejó la libertad, para que nadie sufriera. Y así es de este gran país, donde sobren las riquezas, y entonces ¿por qué nosotros? No hacemos lo que él quisiera, vivir en paz, y queriendo a Venezuela. ¡Gracias!